Más temprano se presentó una investigación del Observatorio por Transparencia y Anticorrupción, el OPTA, que nosotros aquí anunciamos. Recuerde que la corrupción debemos combatirla todos. Y esto que usted va a conocer a continuación es parte del trabajo que hace el Observatorio por Transparencia y Anticorrupción, porque es la idea presentar al pueblo nicaragüense cómo la dictadura cae una, dos, tres, cuatro cantidad de veces en actos ilícitos que tenemos que ponerlo delante de sus ojos para que usted esté claro y le sepa decir a cualquier senutrio, vos no podés defender esto. Si en realidad querés tu plata como nicaragüense, querés tus impuestos como nicaragüense, querés tu país y tus recursos naturales, por ejemplo, querés tu país y no querés que tu dinero sirva para pagar los robos de la dictadura, tenés que denunciar la corrupción. Hay que denunciar la corrupción porque la corrupción es algo que nos afecta a todos. Roberto Hernández nos manda ese superchat que viene subiendo en la pantalla que dice gracias por mantenernos informados. Muchísimas gracias a Roberto que nos envía ese superchat este jueves 16 de mayo. ¿Qué presentó hoy? ¿Nas estrellas tenemos? Pásenme el dato de las estrellas para saludar a nuestros amigos que nos están apoyando con estrellas. María José Jarquín nos envió 99 estrellas en el Facebook. Gracias, bendiciones para María José. Usted puede hacerlo también en el Facebook. Son bienvenidos sus aportes y lo agradecemos profundamente. ¿Qué presentó hoy el Observatorio por Transparencia y Anticorrupción Opta más temprano? Una investigación titulada La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo que revela el trabajo realizado por nuestro colega en coautoría con otra persona, Wilfredo Miranda de Divergentes, que hasta ahora, con la información que se ha podido recabar, las confiscaciones que la dictadura ha hecho en esa piñata 2.0 ya superan el monto de los 250 millones de dólares. Miranda, como les digo, es coautor de la investigación, indicó durante la presentación que se trata apenas de la punta de un enorme iceberg, de una deuda que podría convertirse en pública si los nicaragüenses dejamos que sea así, así será. Yo sigo creyendo que una vez que caiga la dictadura es a los Ortega Murillo que hay que sacarle de la plata de donde la tengan para que respondan por esta fechoría. Oigan bien, esto fue lo que lograron consolidar con información obtenida de pedazo en pedazo. ¿Cómo? Con parte de los testimonios y datos que han dado algunos de los 94 desnacionalizados, algunos de los 222 desterrados, con información que han logrado obtener de las ONGs que fueron, algunas de las ONGs que fueron confiscadas, porque hay un terrible miedo de dar información, porque puede tener repercusiones de la gente que está en Nicaragua todavía, si se da a conocer todo lo que están haciendo. Por eso mucha gente, fíjate que me gustaría darte la información, pero tengo miedo porque todavía mi mamá, porque todavía mi esposo, porque todavía mi hijo está en Nicaragua y no vaya a ser y la agarren con él, con ella. Entonces, hasta ahora, dice la investigación que presentó más temprano el observatorio, 78 propiedades de los desterrados que pudieron constatar con base y con datos, testimonios, pónganme por favor, doña Deque, el dato, 78 propiedades de acuerdo al valor de mercado, suman casi 18 millones de dólares, 78 propiedades de las cuales pudieron obtener datos. No es la totalidad, es de lo que pudo obtener el colega Wilfredo Miranda, coautor de la investigación, en relación a las propiedades de una parte de los 94 y una parte de los 222 desnacionalizados. La mayoría de ellas la utilizaban como casa, como propiedad para vivir. Aquí el gráfico indica que la mayoría de ellas casas, la mayoría de ellas en Managua y más del 58% de ellas ya ha sido ocupado por la dictadura. El 86.5% se trata de propiedades consideradas como viviendas personales, un 19% inmuebles vacacionales. Además, entre las confiscaciones hay terrenos, fincas y módulos comerciales. Vamos al siguiente gráfico. Que dice que la mayoría de las propiedades se concentran en Managua con el 75%, Masaya con 22%, Carazo con 9%, León 8%, Granada 2%, casi 3% y dice que el 58,3% ya fue ejecutada cabalmente por agentes gubernamentales, el 8,3% de los inmuebles ya pasaron a propiedad del Estado. En el caso de las ONGs, dice la investigación, que se identificaron 41 propiedades confiscadas en su mayoría edificios de oficina, filiales en los departamentos y fincas dedicadas para las labores científicas y emprendimientos. Además, estas 41 propiedades suman por lo menos 8.405.000 dólares. Las 41 propiedades que hasta ahora, hasta ahora, abajo dice lo siguiente, al margen de las confiscaciones de inmuebles, el cierre de ONGs fue un duro golpe económico para los nicaragüenses. De acuerdo al análisis de libros contables de 600 ONGs confiscadas, el país dejó de percibir en materia de donaciones 580.526.614 dólares en libros contables de donaciones que se perdieron, doña Díquel, en 600 ONGs que fueron cerradas. Y las propiedades, las 41 propiedades, dice la investigación, suman hasta ahora 8.405.000 dólares. En relación al sector privado, los empresarios no quieren hablar casi. No quieren, están con miedo. Siguen con miedo. En marzo del 2023, ustedes saben que el COSEP desapareció. Bueno, solamente el inmueble del COSEP en las colinas suma 500.000 dólares. Esa casa en la que estaba el COSEP, la gran casa que estaba en el COSEP ahí. Medio millón de dólares, solamente esa casa, el COSEP, que está allá por la segunda entrada de las colinas, es esa, doña Díquel. La primera entrada de las colinas, ¿dónde están las gasolineras? Sí. Es el tip-top exactamente por ahí. Ok. Solo la casa, donde estaba el COSEP, medio millón de dólares. Pónganme el gráfico de nuevo, por favor. Hasta abril del 2024, habían sido cerradas 35 cámaras y asociaciones empresariales. Las cámaras aún trabajan para determinar y cuantificar el alcance de sus bienes confiscados. Yo creería que no quieren dar el dato. Por miedo. Y tienen razón. Vamos a la siguiente gráfica. Para poner un ejemplo, la investigación indica que en el caso, solo el caso de la Asociación de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, UPANIC, de la cual fue el presidente Mike Healy, que descansa en paz, el régimen a UPANIC le confiscó tres propiedades que están valoradas en un millón cien mil dólares, doña Díquel. Las tres propiedades de UPANIC que fueron confiscadas. En el caso de Xpica, le confiscaron un terreno de 129 mil 808 metros cuadrados, que vale más o menos 928 mil 647 dólares. El costo de la vara cuadrada en la zona donde está Xpica no es muy caro. Por eso es que puede usted decir que no es muy barato, es que no es muy caro el costo del terreno ahí. Ahora, ustedes me preguntarán, o se preguntarán, pero ¿cómo sacan el dato del costo? Se fueron, a ver, a través de las bienes raíces, uno pregunta cuánto va la vara cuadrada de esto aquí, se va al libro, cuánto medía el terreno de Xpica, se saca la vara y se pone. Ese es el proceso de investigación que documenta los robos. Eso es parte de lo que trae la información. Entonces, el COSEP o las cámaras empresariales no quieren dar información, pero más o menos vean ustedes. 500 mil, la casa estaba a la oficina del COSEP. Un millón cien mil las tres propiedades de UPANIC. Y 928 mil, ahí nomás tenés dos millones y medio de dólares frescos. Pónganme la siguiente gráfica, por favor. Entonces, en el caso de los empresarios, ¿verdad? Dice que en el plano empresarial a nivel personal y gremial, los costos de pérdidas podrían andar, oígase bien, en 163 millones 478 mil 756 dólares. Hay que señalar que este número mínimo es apenas la punta del iceberg de las confiscaciones en el plano empresarial. Doña David, que la escucho. Ya vamos, es que eso está metido en el... Eso es en el... Vamos por parte. Los desnacionalizados y esterrados. Después, las ONGs. Ahorita el sector privado. Ahora vamos con qué? Con la iglesia. Con las universidades. Las universidades. Las universidades. ¿Qué dicen las universidades? Investigación. Desde el 13 de diciembre, se inició una cacería contra diversas universidades. En el 2021 estamos hablando, ¿no? Cancelando operaciones jurídicas y demás. Hasta el 2024, 21 universidades habían sido confiscadas y canceladas. En el caso de la UCA, es la universidad que tenía mayor patrimonio, no quisieron, oígase bien también, los jesuitas no quisieron dar datos de cuánto perdieron en el tema de la UCA. Sin embargo, a nivel público, se conoce una venta que el gobierno o la dictadura realizó de una hacienda de estudios de agronomía. 100 manzanas. 100 manzanas que eran de la UCA, más el terreno de la UCA, que es una barbaridad, pues. La hacienda de la UCA está ubicada en una de las zonas de más alta plusvalía y en un futuro serviría para establecer el campus de la UCA. El precio de vara cuadrada en esa zona oscila, entre 50 y 140 dólares la vara cuadrada. 100 manzanas. Entonces, estamos hablando de un monto de casi 50 millones de dólares en el caso de la UCA. La propiedad del INCAE, que también se la robaron, está valorada en 30 millones de dólares de acuerdo a libros. Oiga bien, esto es piñata 2.0. Piñata 2.0. Sigamos. En el caso de de las universidades, entonces, en suma para esta investigación, en el rubro de universidades, sin meter el campus, o solamente metiendo el campus de INCAE, estamos hablando de 30 millones 565 mil dólares. Una cifra ínfima. respecto realmente a lo confiscado. Eso hasta ahora, con información que han logrado obtener con este trabajo de investigación que se ha presentado a través del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Sigamos, doña Díker. La iglesia ha perdido 15 propiedades de 9 asociaciones. Mejor dicho, 9 asociaciones de la iglesia han perdido 15 propiedades. no quieren dar información tampoco. Sabemos que las cuentas están congeladas. ¿Cuánto había en esas cuentas? ¿De verdad? ¿Cuánto se perdonó? Nada de eso la iglesia ha querido brindarlo. No hay... Es que una cosa es las propiedades, cuáles son, dónde están, por qué sí, por qué no. El tema es cuánto valen. Eso no lo han dado ni lo van a querer dar porque ya, acuérdense que la noche de los cristales rotos pasó para la dictadura según hace cínica pero no para la iglesia y Polito, ¿verdad? Leopoldo José, Polito, el hijo del cardenal o el discípulo del cardenal Lobando no va a querer dar la información ni a divergentes ni a nadie que no sea de su confianza porque lo pueden regañar del lado de la dictadura de él. En el caso de los medios de comunicación aquí están los datos el valor de todas las propiedades confiscadas a confidencial 100% de noticias las pérdidas de don Aníbal Toruño y Radio Darío las pérdidas de Radio Voz de Mujer entre otros medios que fueron confiscados y robados estamos hablando de una suma de 22 millones 197 mil 11 dólares en propiedades y en equipos la cantidad se suman 4 millones 423 mil 653 dólares entre los 6 medios que brindaron información para el informe que realizaron en esta investigación del observatorio pro transparencia y anticorrupción que fue presentada hoy veamos las conclusiones que brindó el periodista Wilfredo Miranda al momento de hablar sobre lo que logró obtener al final de su investigación la primera conclusión pues que un poco de cierta manera ya la he ido mencionando a lo largo de la presentación es que dentro de la estrategia represiva global del gobierno que inició desde 2018 para desarticular toda oposición las confiscaciones ilegales de propiedades sin duda han sido uno de los instrumentos más letales que ellos han encontrado para tener efectividad para neutralizar y acallar como dije antes han sido confiscados ciudadanos organizaciones de toda índole incluidos hasta sedes diplomáticas esta nueva rapiña Ortega Murillo emula como decía antes la piñata de los 80 y los 90 y vuelve a cargar sobre Nicaragua una enorme deuda pública que recién ahora empieza a cuantificarse de nuevo existe poca o nula información sobre las propiedades cuyas confiscaciones ya han sido consumadas por el régimen en esto influyen dos factores como decía antes el actual secretismo que imperen el aparato público en especial en la PGR y el temor de las víctimas por denunciarlos por temor a represalias parte de las conclusiones de la investigación que clase de trabajo el de esta este equipo de divergentes el equipo de del observatorio porque estos han estimado más de 250 millones con lo que pudieron obtener hasta ahora es muchísimo más es la punta del iceberg como dice la investigación veamos veamos a Jesús Teffel que es el director de Amos Democracia que es quien está siempre al frente de este observatorio por transparencia y anticorrupción hablar de los hallazgos y de lo importante que es seguir luchando contra las barbaries que comete la dictadura eso también nosotros hemos tomado la decisión de buscar los medios necesarios para poder darle continuidad a esta investigación para poder profundizar e ir en el tiempo cuantificando verdaderamente en toda su dimensión esta confiscación de patrimonio de bienes inmuebles de los distintos sectores de la población para para mí que pertenezco a una generación y muchos de ustedes también pertenecemos una generación de que en las piñatas anteriores éramos niños o no habíamos nacido esto esto realmente representa una debacle y un retroceso ¿verdad? en 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 la vía en la senda del país del pueblo de Nicaragua que pues que lamentamos mucho que creemos que va a repercutir negativamente en los próximos años y además pues el tipo de cosas que creo que toda la sociedad nicaragüense tenemos que aprender como parte de la serie de errores y de ciclos de corrupción de violaciones de derechos humanos que tenemos que interrumpir y dado llegado al momento de un cambio que se abra en la senda democrática en Nicaragua garantizar la no repetición al igual que con otros crímenes otras violaciones de derechos humanos tenemos que garantizar que en Nicaragua se deje recurrir desde el poder desde el Estado a confiscaciones arbitrarias y enriquecimiento ilícito a mano de de las autoridades y confiscándole al pueblo confiscándole a quienes lo oponen o piensan diferente es lo que decía Jesús Teffel director de Hagamos Democracia que está a cargo de el Observatorio por Transparencia y Anticorrupción felicitamos a Wilfredo y a la otra colega que han realizado este primer trabajo esto es una aproximación doña Díquel a grandes rasgos a grosso modo de cómo está el tema del robo que nos han hecho con las confiscaciones suman ahora ahora de manera preliminar 250 millones de dólares y más este trabajo del Observatorio por Transparencia y Anticorrupción demuestra que usted debe sumarse a la denuncia de la corrupción www.observatorioopta.com de manera anónima usted puede colaborar para luchar contra la dictadura contra la corrupción de la dictadura y para que los nicaragüenses estemos claros de cómo se están robando nuestros recursos y cómo nos puede costar tanto, tanto, tanto guardar silencio y no denunciar las tropelías de los dictadores y sus secuaces no denunciar no denunciar no denunciar no denunciar no denunciar no denunciar no denunciar